Bien, pues ahora les voy a hacer, como siempre, una pregunta. ¿Quién quiere crecer? A ver, los voy a empezar a contar. Uno, dos... Ah, bueno, ya. Ya estamos de aquel lado. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una vez más a esta serie de lecciones. Lecciones de fe maravillosas, fundamentos que van a... Si usted los mantiene firmes, esos fundamentos, van a transformar la vida no solo suya, pero la de su familia, sus generaciones. Todo siempre nos va a llevar al mismo punto, la palabra de Dios. Ahí es donde está la base de todo. Imagínese que esa palabra es su salvavidas, es su ancla, ese lugar donde usted puede pisar seguro, estar confiado de saber que caerán a su lado mil, diez mil, a su diestra, pero a usted ni a mí nos llegará. Nunca nos tocará el mal, porque estamos seguros. Esta semana pasada, estuvimos compartiendo en una de nuestras congregaciones. Y el Señor me llevó a esta escritura, se la voy a compartir. Fue como un pequeño vislumbre que el Señor me dio de todo lo que nos ha estado diciendo. Y me volvió otra vez a traer a memoria esta maravillosa revelación, donde dice en el libro de Romanos 10, en el capítulo 10, versículo 11, dice, pues la escritura dice, todo aquel que en el creyere no será avergonzado. En otra versión lo aclara y dice, no será defraudado. Y luego en el versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otra versión dice, así que la fe es o nace por el oír el mensaje de la palabra de Dios. Y lo que me llamó la atención aquí es la palabra que dice que el que creyere en él no será defraudado, avergonzado. Esas son las dos cosas que siempre sufrimos en la vida. Alguien nos ha defraudado o alguien nos ha querido avergonzar. Dice, si tú crees en él, no vas a ser ni defraudado ni avergonzado. No habrá fracasos en tu vida. Pero después en el 17 nos dice cómo es que nosotros podemos hacer crecer ese creer en él a través de oír y escuchar lo que la palabra de Dios dice. Ahí es donde está la base, el fundamento de todo. Todo nos debe llevar otra vez a la palabra. Si las cosas no están funcionando bien acá afuera, relaciones matrimoniales, financieras, sociales, de negocio, lo único que usted y yo tenemos que hacer sin lugar a dudas, sin preguntar más, sin informarnos fuera de, corra a la palabra. Métase a este libro y llénese de este libro hasta que esa fe empiece a crecer otra vez y empiece a formarse, a madurar dentro de nosotros y todas las demás cosas empiezan a acomodar de manera automática. Los recursos, las ideas, las conexiones, las relaciones. El mismo Señor a través de su palabra te puede llevar a leer quizá un buen libro que te va a reforzar lo que él te dijo en su palabra. Te va a llevar a escuchar una predicación que nunca había escuchado, una enseñanza que nunca habías escuchado y que te va a reforzar aquello que ya empezaste a buscar aquí. Pero es en la palabra. La Biblia nos dice que esta es la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte básicamente, aunque le vamos a dar un repaso un poquito a lo que hablamos en la lección pasada. Estuvimos, estamos todavía estancados en la lección 12 por lo maravilloso de esta lección, porque esta lección refuerza mucho todo lo que venimos diciendo de capítulos anteriores y porque aquí es donde está el fundamento o la clave de nuestra victoria. Si usted hoy absorbe y toma y medita en esta enseñanza, esta enseñanza le va a ayudar mucho, mucho, mucho a encontrarle el hilo al asunto. Le vamos a enseñar cómo usted pueda descansar plenamente en las promesas del Señor y no en los problemas de la vida. Vamos a ver lo que dice el capítulo 12, el título de la lección de esta, del día de hoy, es la confesión de la palabra de Dios edifica la fe. Cuando confesamos lo que la palabra de Dios dice, no solamente lo leemos, pero cuando lo confesamos, la fe es edificada. Es decir, es reforzada, se pone robusta, madura y esa es la clave, que nuestra fe sea una fe madura. La tenemos que llevar a ese nivel de madurez. Una vez que la llevamos nuestra fe a ese nivel de madurez, es cuando las cosas empiezan a tener más sentido y es cuando la gente nos empieza a llamar sabios. Cuando la gente le diga a usted, oye, qué sabio eres en tus decisiones, qué bueno eres para tomar decisiones, eres muy sabio en las decisiones que tomas en tu familia, finanzas, negocio, eso quiere decir que su fe ha aumentado. Si su fe no ha aumentado, entonces la sabiduría siempre va a estar en juego. ¿Quiere usted aumentar en sabiduría? Aumente su fe. Crece la fe, crece la sabiduría. La Biblia dice que con la sabiduría Dios formó todo el universo. ¿Y en dónde está basada y concentrada la sabiduría de Dios? En su fe. Cuando Él dijo, Él habló, todo se formó. Ahí es donde está la clave. Por eso la palabra de Dios edifica la fe. No hay otra cosa que edifique la fe más que la palabra. Dijimos que íbamos a usar como referencia Marcos 16, 15 al 20. Hablamos ya algo de esto la semana pasada. Isaías 41, 10, Salmo 119, 28. Y luego el versículo 130. El Salmo 119 es el más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Y dedicado a la palabra, a la importancia de la palabra. Maravilloso el libro de Salmo 119. Cuando usted quiera reforzar ese crecer en la palabra y enamorarse de la palabra de Dios, yo le invito a que lea el libro de Salmo 119, el capítulo 119. Dijimos que la verdad central es la confesión. Es el modo que la fe tiene de expresarse. La confesión de la fe crea realidades. Trae lo irreal a lo real. Lo que no está manifiesto a la manifestación. Es esa fe en la palabra de Dios. Y dijimos algo de cuando hablamos de los tipos de confesión. Hablamos de la confesión de los pecados de los judíos. ¿Se acuerda? La confesión del pecador de hoy. Ese es otro tipo de confesión. Y la confesión del creyente que está fuera de la comunión con Dios. Son los tipos de confesiones. En esta lección vamos a enfocarnos en la confesión de nuestra fe en la palabra de Dios. Y hablamos de las otras confesiones. Pero ahora vamos a hablar de la confesión de la palabra. No sé si usted recuerda, pero en las clases anteriores hablamos que la palabra confesar realmente es con fe andar. Sea para bueno o sea para malo. Si usted confiesa, está diciendo que usted estuvo ahí. Que estuvo, fue testigo de aquello. Y que usted cree aquello que ha dicho y que ha confesado, que ha liberado. Nunca vamos nosotros a decir nada que no creamos. Siempre va todo lo que sale de nuestra boca es porque lo estamos creyendo. Aún a veces la gente se cree hasta las mentiras que dicen. Las creen con tanta certeza, pero siguen siendo mentiras. Pero todo lo que sale de nuestra boca es el resultado de lo que ya creímos en nuestro corazón. Por eso la fe cuando sale de la boca y está acomodada a la palabra de Dios. Estamos diciendo verdades. Estamos confesando. Estamos con fe andando que nosotros creemos que eso sucederá porque fuimos testigos. Estamos convencidos de aquello. Esa es la idea. Por eso hoy estaremos hablando de nuestra confesión en la palabra de Dios. Dijimos que la persona, si una persona está creyendo de forma correcta por lo que dice. Es posible, perdón, saber si una persona está hablando de forma correcta por lo que dice. Si su confesión es incorrecta, su creer es incorrecto. Si su creer es incorrecto, su manera de pensar es incorrecta. Y si su pensar es incorrecto es porque su mente aún no ha sido renovada con la palabra de Dios. Esto lo dijimos en la clase pasada y después hablamos de las cinco partes de la confesión. Y esta es la parte donde nos vamos a ir enfocando todavía más y la vamos a explicar un poco más. Porque en estas cinco partes de la confesión es lo que siempre debemos estar haciendo cuando leemos la palabra de Dios. Siempre, cuando usted lee la Biblia, cuando yo leo la Biblia, mi papel es confesar estas cinco cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Una de las cosas que a mí personalmente me han ayudado mucho en mi vida cristiana es que todo lo que Dios dice aquí en este libro y que logro encontrar, sean cosas que me gustan o aún aquellas que no me gustan mucho, pero que quiero cambio en mi vida. Yo estas escrituras las convierto en primera persona y les pongo mi nombre a estas promesas. Si decía David, le quito a David y le pongo Víctor Vallejo. Una vez, por ejemplo, le recuerdo, por ejemplo, le platico, me recuerdo que estaba leyendo la escritura cuando el rey David dice la escritura que se tuvo que fortalecer a sí mismo en el Señor porque hablaban hasta de apedrearlo, su mismo equipo que él había formado, sus mismos líderes. Y dice la escritura que él se fortaleció a sí mismo en el Señor. Y yo le quité el nombre de David y le puse el mío. Yo me fortalezco a mí mismo en el Señor. Y de ahí yo saqué hasta una frase que a veces hasta la predico. Siempre me veo en el espejo y le digo, hola, a mí mismo. Eres un hijo de Dios. Eres un hombre de Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, a mí mismo. También le doy otro ejemplo. El rey David dijo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Yo tomo esa escritura y la hago mía. Me apropio, cobro o pongo una demanda sobre esa escritura, la declaro y la convierto en mi derecho. La convierto en mi derecho de caminar en ello. Pongo una demanda, es decir, pongo una exigencia a esa promesa. La declaro, la confieso, la hago mía y la estoy constantemente recordando, meditando. Estoy pensando en esa palabra. Estoy constantemente viéndome ya como esa palabra de Dios dice. Porque lo importante aquí es que nuestro creer acá adentro empiece a invadir nuestro pensar y luego nuestro actuar y luego nuestro confesar. Que cuando de nuestra boca nos delate una palabra que salga llena de poder, que salga llena de fe, que salga llena de autoridad, porque ya la creímos tanto dentro de nosotros, que se evidencia en lo que hablamos, que no titubeemos, por ejemplo, al declarar las promesas de Dios como si todavía hubiera cierta duda con respecto a lo que estamos diciendo. No, la idea es que esta palabra adentro se haga carne, así le dice la escritura. Y esta palabra empiece a cobrar vida hasta que se evidencie en nuestra forma de hablar, de actuar, de vivir, de comportarnos, que sea manifiesta en nuestras actitudes hacia los demás. Eso es lo que nos hace diferente a los hijos de Dios, a los que hemos confiado en Jesús. No solamente el hecho de haber confiado en Jesús a la primera quiere decir que ya está todo cambiado. No, empezamos a creer todo lo demás que dijo Jesús y empezamos a ser lo nuestro y empezamos a vivirlo. Por eso estas cinco partes de la confesión son muy, muy importantes que las creamos en nosotros, que siempre que esté leyendo la Biblia las haga suyas estas confesiones. Y así es como vamos a empezar a ver resultados en todo lo que hacemos. Vamos a ver la primera. Mira, la primera parte de la confesión es lo que Dios en Cristo ha provisto para nosotros en su plan de redención. ¿Qué significa este plan de redención? Es decir, todo lo que Cristo ya pagó para que tú seas libre de la culpa del pecado o de las consecuencias de los pecados. Recuerden que nosotros ya fuimos comprados por precio y fue el precio de la sangre de Jesucristo. Y como Él pagó ese precio, a eso se le llama redención. Es decir, estamos nosotros pagados. No hay culpa. El diablo no puede culparnos absolutamente de nada. Y tenemos, cuando estemos leyendo la palabra de Dios, tenemos que ver todo lo que Dios a través de Cristo ya nos concedió en ese plan de salvación. Esa redención, por ejemplo, nos da vida eterna. Y como ya sabemos que tenemos vida eterna, podemos enfocarnos en eso. Le voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo al libro de los de Efesios. Es uno de mis libros favoritos. El libro de Efesios. De hecho, algunos teólogos le han llamado la reina de las cartas. Porque habla mucho sobre todo lo que hemos recibido como herencia eterna, como hijos de Dios, lo que Dios nos ha dado en Cristo. De hecho, hay una enseñanza que solamente le, solamente esa enseñanza la he titulado en Él, en Él, en Cristo. ¿Qué somos? En Cristo. Siempre les digo a los hermanos cuando hablamos de lo que hemos sido hechos en Dios a través de Cristo. En, le hago así, en, hágale conmigo así, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, usted está en Cristo. Usted no está en crisis, usted no está en problemas, usted no está en depresión, no. Usted y yo estamos en Cristo. Por esa redención es que estamos, Cristo nos metió adentro de Jesús. Estamos escondidos en Jesús. Por tal razón es que nosotros podemos obtener todos los beneficios de estar en Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 1, desde el versículo 3, yo hasta aquí tengo subrayado todo lo que nos dio el Padre a través de Jesucristo. Vea solamente el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en el versículo 11, avanzamos, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. El versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esas son todas las cosas que Dios nos dio a través de Jesucristo. Tenemos que confesar todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo, en Él. Hace un momento le dije, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Él. ¿Qué es lo que yo soy en Cristo? ¿Qué es lo que Dios me ha concedido a través de Cristo? Tenemos que no solamente leerlo, no solamente meditarlo, pero liberarlo a través de nuestra boca. Porque todo lo que liberamos a través de nuestra boca, si está cargado de fe, tiene poder creador, tiene poder formativo, tiene poder de hacer posible lo imposible. Acomoda, arregla, destruye, echa abajo todo argumento que no es de Dios, y construye, edifica algo nuevo. Todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que sale de nuestra boca, cargado de fe, es lo que empieza a transformar nuestro alrededor. Así que, ahí donde usted está, ahora diga conmigo, Señor, yo confieso que yo soy todo lo que Dios dice que yo soy en Cristo. Pastor, ¿y qué es todo lo que yo soy en Cristo? Búsquele, lea la Biblia, encuéntrelo. Esa es la tarea que usted y yo vamos a tener. Cada vez que lea la Biblia va a estar pensando, ¿quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? A nosotros, a mí me ha ayudado mucho esto, ahorita voy a hablar un poco más de eso. Pero a mí me ha ayudado mucho para darme identidad. Muchos de nosotros, especialmente en la América Latina, hemos sido formados en países tercermundistas o subdesarrollados, en el cual hemos escuchado mensajes que nos han dicho, tú nunca vas a lograr eso, nunca puedes hacer aquello, nunca puedes, porque estás en un país donde la economía no está ahí, la educación no está como en otros países, y siempre hemos escuchado voces de que aquí no se puede. Nos vendieron un, por ejemplo, un ícono del, 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 ¿cómo le llamaban el, 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 estoy tratando de recordarme aquel, aquel personaje que decía, no hay menú, no hay menú, el milusos. Y siempre ese hombre estaba batallando, no estaba educado, venía de rancho, era un indio, y acá en el, vino a, 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 a la Ciudad de México y abusaron de su inocencia, y, y ese hombre parecía que describía al mexicano, en el caso de nosotros los mexicanos. Y ya después, se hizo tan famoso el, no hay menú, y que todo mundo decíamos, no hay menú, no hay menú, los niños chiquitos, hasta se vestían como el, no hay menú. Y nos fueron creando una mentalidad así, después nos vendieron una mentalidad del chavo, que vive en, en, en vecindades, que no tiene educación, que fue abandonado por sus padres, y que vive rodeado de pobreza, que vive de lo que los demás le den, y aparte de eso, medio tonto. Y hizo, y se hizo famoso ese personaje, y ese personaje nos identifica como mexicanos. Cuando la gente piensa en un mexicano, piensa en el chavo del ocho. Y esa es la mentalidad que se nos quiso vender, y por eso cuando llegamos a conocer el evangelio, el evangelio habla totalmente diferente, totalmente diferente. Nos da una nueva identidad, empieza a acomodar nuestros pensamientos, pero nosotros tenemos que descubrir, con nuestra voluntad, con nuestro poder de decisión, tenemos que descubrir qué es lo que Dios ya nos ha concedido a través de Cristo Jesús. Y el libro de Efesios, capítulo 1, es solamente una de todas las cosas que somos en Cristo Jesús. ¿Qué es usted en Cristo Jesús? Póngale nombre. En Cristo Jesús usted tiene la victoria. En Cristo Jesús usted es sano. En Cristo Jesús usted está próspero. En Él, en Él, en Él, en Él. Es más, diga conmigo, en Él lo tengo todo. No me falta nada. En el libro de Colosenses dice, ya vosotros estáis completos en Él. No os falta nada. Estamos completos en Él. Diga conmigo, yo estoy completo en Él. En Cristo no me falta nada. Diga, estoy completo, estoy completo, estoy completo. Dios dice que yo en Cristo estoy completo, y yo en Cristo estoy completo. Eso es lo que yo creo. No me falta nada. No me falta nada. No tengo necesidad, porque Él completa la parte que me falta. Cristo es mi plenitud. En Él estoy plenamente lleno. No hay nada que quede fuera que me falte. Ay, estoy pleno, estoy pleno, estoy pleno en Él. No en sus méritos, no en sus fuerzas. En Cristo está satisfecho todo. Ya no nos falta nada. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo. Número dos, la segunda parte de la confesión es lo que Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo ha creado en nosotros en el nuevo nacimiento y en la plenitud del Espíritu Santo. Esta es la parte donde operan los dones, las manifestaciones, las operaciones del Espíritu Santo. Todo lo que es espiritual, Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, escuche esto, un poder ilimitado. Un poder ilimitado. Nunca se me olvida que yo estaba pasando por un tiempo de mi vida en que yo veía que las puertas no solamente no se abrían, pero se cerraban. No solamente no veía luz al final, estaba totalmente oscuro de esos momentos en las que estaba yo como paralizado. No sabía ni para dónde agarrar, como cuando te apagan la luz de un cuarto y no hay ni siquiera la más mínima luz que entre, que palpas la tiniebla. Yo no sabía qué estaba pasando. No tenía un sentido de dirección y en medio de todo ello empecé a hacer lo que sé que sabía hacer. Empecé a hablar lenguas, empecé a adorar al Señor, empecé a orar, empecé a exaltar su nombre. Era lo único que yo podía hacer porque no tenía solución, no tenía una respuesta clara, específica. Y me acuerdo que cuando empecé a ejercitar eso, empecé a darme cuenta todo lo que yo tenía adentro, que había sido dado del Espíritu Santo a mi vida. Y en medio de ese tiempo que estaba yo experimentando de poder y de gloria en la presencia de Dios, así de repente vino una voz en mi interior que me dijo, voy a hacerte, voy a hacer de ti algo, te he abierto un camino ilimitado. Estoy titubeando porque me lo dijo en inglés el Señor. I'm going to make you a limitless man of me. Te voy a hacer un hombre ilimitado. Te quito hoy toda restricción. Cuando yo entendí eso, me di cuenta que en el Espíritu Santo no hay límites, no hay frenos, no hay pausas. Y es cuando me di cuenta que yo podía ser mucho más lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Empecé a identificar en la Escritura todo lo que Dios me ha dado. Las herramientas me dio la espada del Espíritu, me dio el fruto del Espíritu, que con él vienen nueve evidencias de ese fruto del Espíritu. Me di cuenta de los dones, me di cuenta del poder de la confesión que yo tenía. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas que el Espíritu Santo, en su palabra, me había dicho que ya me había concedido. El Espíritu Santo se convirtió para mí en una guía inmediata para toda decisión en mi vida. En ese momento me empecé a recordar cuando el Señor dijo, yo me voy, pero les voy a dejar al Consolador. El Espíritu Santo, Él les va a recordar todas las cosas. Y cuando me empecé a mirar en esa posición, dije, pero es que cómo yo puedo pensar que no entiendo todo. Si el Espíritu Santo es el que me ayuda, empecé a ser más intencionada, más consciente con respecto a la ayuda del Espíritu en mi vida. Empecé a hablarle al Espíritu Santo de manera personal y le dije, gracias Espíritu Santo, porque contigo todo lo puedo lograr. No va a haber límites ni para ti ni para mí. Empecé a decidir en mi vida, me tomé una decisión de caminar con el Espíritu Santo, escucharlo y obedecerlo, escucharlo y obedecerlo. Y me recordó aquello que el Señor Jesús una vez dijo, aquel que me oye y hace, me oye y hace, me oye y hace. Y empecé a recordar, le dije, Espíritu Santo, yo te oigo y hago, yo te oigo y hago, yo te oigo y hago. Empecé a darme cuenta todas las cosas que Dios ya me había concedido en su palabra, que decía en su palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Dele gracias al Señor por el Espíritu Santo ahí donde está. Dígale gracias Espíritu Santo por ser mi amigo, por ser mi ayudador, por ser mi consejero. La Biblia le llama el paracletos. Ese paracletos en aquellos tiempos eran usados para hacer todo por otra persona. Esa persona no tenía que preocuparse de todo. Ese paracletos sabía de ciencia, de religión, de política y siempre estaba a su disposición de esas personalidades, de esos líderes, de ese tiempo para guiarlos, asesorarlos. El Espíritu Santo es nuestro paracletos. Nos va a dar el pensamiento, nos va a dar la idea, nos va a dar la instrucción, nos va a dar luz en donde quiera que lo necesitemos. Nos va a dar ese switch, pum, cuando decimos se me prendió el foco. Es el Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. ¿Quién está recibiendo esto? Yo estoy recibiendo al igual que usted. Yo creo que más que usted. Gloria a Dios. Vamos a ver el tercero, el tercer parte de la confesión. Lo que somos para Dios Padre en Cristo Jesús. Y esto, aquí yo le puse entre paréntesis, esta pequeña partecita dice, identidad. Esta es, eso es lo que debemos poner mucho en práctica en nuestra vida cristiana. A veces, muchas de las cosas que no podemos ver ni lograr hacer en nuestra vida cristiana, están basadas en que esto, en lo que somos para Dios Padre en Cristo Jesús, se nos ha olvidado. Y esto habla de identidad. La palabra de Dios debe crear en nosotros una nueva identidad. Y en una identidad está concentrada la personalidad, que es el carácter. ¿El carácter de quién? Ahora es el carácter de Cristo en nosotros. Si no, mire, le voy a dar una idea. ¿Quiere que le dé un tip? ¿Sí o no? Bueno, estoy asumiendo que alguien está levantando la mano, así que, porque usted me lo pidió. Le voy a dar un tip. Mire, haga esto. Va a ir a la escritura y va a buscar, ahorita ya no nos da mucho el tiempo, pero eso se lo voy a dejar de tarea. Va a buscar todas las veces en que Jesús mencionó a su Padre como él y el Padre ser unos, uno, y que él no hacía nada que no mirase al Padre hacer. Adóptese de ello y empiece a caminar en esa verdad. Aférrese a decir de hoy en adelante, no voy a hacer nada que el Padre no me diga que haga. Voy a ser uno con él. De hecho, en el libro de Juan y también en los evangelios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esa es la idea. Eso es identidad. Nos identificamos, el Padre y yo nos identificamos. Somos uno. Actuamos igual. Pensamos igual. Es como cuando a veces ven a mi hijo, mi hijo mayor, Suriel. Él tiene a veces facciones mías. Dice algunas palabras como yo cuando predico, cuando converso. Tiene algunas reacciones que nos hacen identificarnos. A veces la gente nos ha confundido a los dos. Cuando lo ven allá y se llama igual que yo. Lo ven y hay una identidad. Algo nos conecta. Aunque no somos los mismos necesariamente. Pero nos identifica. Pueden ser facciones. Puede ser nuestra forma de hablar. Puede ser nuestras posiciones. Puede ser nuestro físico. Puede ser nuestras expresiones. Entonces, nos identifica. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos caminando en la palabra. Y siempre uso esto como ejemplo. Cuando mi hijo, Suriel, era un niño. Iba yo una vez manejando. Y el Señor me hizo voltear de lado. Que no lo viera directamente, sino de lado. Y que mirara lo que él estaba haciendo. Y cuando yo medio volteo, lo miro aquí por un lado. Veo que él está viéndome. Su mirada está clavada en mí. Yo no estoy diciendo nada. No estoy hablando nada. Y hasta la boca la tenía abierta. Estaba así. Observando cada... Yo no estaba diciendo nada. Yo iba manejando. Y el Señor me empieza a hablar. Y me dice, observas como tu hijo te está observando. Él está absorbiendo toda la información. Los gestos tuyos. Los movimientos que haces, aunque no digas nada. Y Dios me dijo, así te hago responsable por lo que dices. Por cómo actúas frente a la gente. A mis ovejas que he puesto delante de ti. Eso sentí yo un gran peso de responsabilidad. Pero a la misma vez, me hace hacer a mí lo mismo hacia Dios. Si alguien me está observando, entonces yo voy a hacer lo mismo hacia Dios. Voy a estar mi mirada puesta directamente. Mirar atentamente a la perfecta ley. Voy a estar siempre observando sus movimientos. Cómo actúa. Cómo hace. Y ahí me voy a acoplar. Esta confesión es para crear identidad. Usted puede empezar a confesar cosas como, Señor, yo soy uno contigo. El Padre y yo somos uno. Señor, hoy yo declaro que he sido hecho a la imagen y semejanza tuya. Y que me parezco a ti. Actúo como tú. Amo como tú. Perdono como tú, Señor. Ayudo a los demás como tú, Señor. Sano a los enfermos como tú lo harías. Extiendo mis manos con compasión y fe. Como tú. Y me identifico. Me hago parte de eso. Y empiezo a confesarlo en mi vida. Y eso va a terminar manifestándose. Así vamos a actuar tal y como el Padre lo hacía. Usted se acuerda cuando a veces veían a los discípulos y decían que a un suablar los delataba. Porque hablaban como Él. Se movían como Él. Como el Señor Jesús. Sus enseñanzas, sus movimientos. Los veían como si fueran Jesús en la tierra caminando. Se parecían tanto a Él. Habían pasado tanto tiempo con Él. Por eso es importante confesar esto. Cuarto. Lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora a la diestra del Padre. Donde vive siempre intercediendo por nosotros. ¿Por qué es importante confesar esto? Porque cuando confesamos esto, estamos no solamente declarando todo lo demás, la identidad. Pero nos estamos enfocando a la parte del Señor Jesús como nuestro abogado. Que Él es nuestra defensa. Este tipo de confesión nos ayuda a poner una muralla alrededor de nosotros. Saber que tenemos una defensa. Saber que nunca nos va a faltar nada. Saber que el Señor Jesús activamente, activamente está intercediendo por mí y está viendo por mí ante el Padre. Que no hay nada ya que me detenga. No hay nada que me evite entrar a la presencia íntima del Padre. Que puedo entrar al lugar santísimo porque Cristo es mi intercesor. Esto me da una confianza y una seguridad. Por ejemplo, cuando oro. Cuando oramos, al confesar todo esto, estamos confesando. Algo que yo siempre hago cuando estoy orando. Antes de entrar a las peticiones de oración y pedir al Señor por algo. Yo antes de todo eso, yo siempre, y esto es para ayudarme a mí. Yo sé que el Padre lo sabe. Pero me ayuda tanto a mí. Empiezo a declarar y a decir, Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que cuando nosotros te pedimos cualquier cosa en tu nombre, tú no la darías. Señor, yo te doy gracias. Empiezo ya yo mismo a preparar mi espíritu de saber, Señor, que cualquier cosa que yo te pida, de acuerdo a tu voluntad, que es tu palabra, tú nos oyes. Y te doy gracias porque tenemos las peticiones, Señor, que te hayamos pedido. Yo te doy gracias por eso que, Señor, de saber que todo lo que salga ahora de mi boca, tú estás intercediendo al Padre y tú me estás diciendo amén y sí a lo que ahora te voy a pedir, Señor, y te doy gracias. Ya estoy preparando. No estoy como orando como quien golpea al aire, decía el apóstol Pablo. No, yo sé en quién he creído. Él mismo lo decía. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Había una certeza y una seguridad de saber que Cristo, como abogado, está siempre intercediendo al Padre, que no hay petición que le hagamos, conforme a su palabra, que Dios no nos conceda. Es un sí siempre. En Cristo siempre va a ser sí y amén. Diga conmigo sí y amén. En Cristo es sí y amén. Sin Cristo es no y no amén. En Cristo siempre es sí. Diga conmigo, en Cristo siempre es sí. Por eso siempre tenemos que caminar en Cristo. Y quinto, lo que Dios puede hacer por nosotros o lo que su palabra puede hacer a través de nuestros labios. Tenemos que usar la palabra y usarlas con el mismo poder creativo que Jesús o que Dios la usó, que Jesús la usó para sanar enfermos, calmar tormentas, apaciguarlas, traer bonanza en medio de la tormenta. Podemos utilizar la palabra como algo que nos asegura que si la declaramos. Yo, por ejemplo, cuando estoy declarando una palabra, yo sé que cuando la estoy diciendo, la estoy diciendo con el mismo poder, la misma certeza y la misma autoridad con que Jesús lo haría o con que el Padre lo hizo. Con esa misma certeza, agarro su palabra, no la mía, agarro su palabra y la aplico a una circunstancia. La clave está en buscar dónde. Yo, por ejemplo, le doy un ejemplo cuando gente ha venido conmigo y me piden oración por cáncer. Por ejemplo, yo ya sé que los cánceres crean raíces, se ramifican y empiezan a irse por todo el cuerpo y afectar otros órganos del cuerpo. Inmediatamente traigo a memoria aquella higuera que Jesús le habló que se secara desde las raíces. Y con esa misma fe, certeza y seguridad, empiezo a hablarle a ese cáncer y le digo, te secas desde la raíz. No solamente el cáncer, pero todo problema matrimonial, económico, sentimental, de lo que sea, tiene raíces. Pero usamos la palabra con poder y desde la raíz le ordenamos que se seque en el nombre de Jesús. Esa es la fe que Dios nos invita a usar y esa es la que vamos a aplicar y sobre esa vamos a enfocarnos. Tenemos una fe que creer que todo lo que confesamos, que Dios puede hacerlo por nosotros, porque su palabra lo dice y puede hacer a través de nuestros labios. Tenemos que liberarlo a través de nuestros labios. Una persona una vez me dijo, bueno, ¿y qué es si la persona es muda? Bueno, sign language, ese es sus labios, esa es su manera de comunicarse. Y la persona con sus manos puede declarar y confesar una palabra. Hay maneras, Dios no se limita en nada. Así que estas cinco partes de la confesión son muy importantes y sobre estas son las que estamos hablando en este estudio para que la practiquemos y para que nosotros nos veamos formados en estas cinco partes de la confesión. Vamos a me voy a adelantar un poco. Dios obra a través de nosotros por su palabra, a través de nuestros labios. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la manera en que Dios obra a través nuestro. Quiero que vea esto. Dios no hizo nada hasta que los discípulos predicaron la palabra. Siempre hay que decirlo y la palabra se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta. No podemos estar con los brazos cruzados esperando que Dios haga el trabajo. Él siempre se va a mover cuando predicamos su palabra. Por ejemplo, ahorita yo estoy predicando esta palabra y en usted, si usted lo cree, usted puede estar recibiendo un milagro. Usted puede estar recibiendo toda aquella área que usted necesita un milagro o un rompimiento. Si usted la cree y pone una demanda sobre lo que yo estoy ahora, porque estoy hablándole la palabra de Dios, le estoy hablando de Cristo, le estoy hablando de su redención, le estoy hablando de la fe de la palabra de Dios, de la identidad que tenemos en Cristo. Y a esto le siguen señales. Vea lo que dice aquí. Entonces las señales lo seguían. Hablando de las señales que le seguían, estas no siguen a un individuo, sino que siguen a la palabra. Las señales siguen a la palabra. Usted quiere ver señales en su vida. Es decir, manifestaciones sobrenaturales y extraordinarias. Predique la palabra. Hable de Cristo. Hable de su redención. Hable del poder de Dios. Hable de la resurrección de Jesús. De su sacrificio en la cruz. Y de todos los beneficios o todo lo que somos en él. Y las señales simplemente le acompañan a esa palabra. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con la palabra. Pero bendito sea Dios que a él, él a nosotros nos ha dado el privilegio de ser los conductores. El transporte para traer esa palabra a la tierra. Y que venga acompañada de milagros, señales, maravillas, prodigios. Todo lo que usted necesita está en el evangelio, concentrado en el evangelio. Nada más Dios está usando este pedazo de carne que ve usted aquí. Dios está usando esta boca que usted está ahorita viendo para compartir su palabra. Pero las señales pueden y están siguiéndome y pueden salvarle. Digo pueden. No porque no tenga poder de hacerlo, no. Porque usted tiene que creerlo. Usted tiene que poner una demanda a esta palabra. Y decir, señor, yo creo que esta palabra que este hombre está diciendo viene de Dios. Ay, señor, y yo recibo mi sanidad. Y yo la creo en mi vida. Así que las señales no siguen a una persona. Siguen a la palabra que esa persona comparte. Esto es muy importante. Por eso que debemos confesarla. Di la palabra y las señales se encargarán de seguirla. Tú no sigues las señales. Las señales siguen la palabra. Es decir, cada vez que yo tomo una escritura, la pongo en mis labios y la declaro. Esa escritura, detrás de esa escritura viene la manifestación. Ya está hecho. Ya está terminado. Porque la palabra tiene poder para no regresar vacía. El señor dijo en el libro de Isaías, dice, mi palabra que yo hablo nunca regresa a mi vacía. Siempre cumple el propósito por la cual yo la envié a la tierra. Por eso es que tenemos que confesar la palabra no de nosotros, sino la de Dios. Usted toma las escrituras de Dios y las declara sobre sus hijos. Las declara sobre sus finanzas. Las declara sobre el auto, sobre la casa, sobre los papeles que están ahí. De deudas que no puede pagar. Usted los declara con libertad. Y la manifestación viene detrás de esa poderosa palabra. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo. Así que vamos muy bien. Vea en otra área que la confesión es poderosa. En dispersar el temor. Muchas de las cosas que en nuestras vidas suceden es por el temor. Vivimos un tiempo de más de un año de pandemia que trajo mucho temor a la gente, ansiedad, depresión. Muchos todavía están viviendo las secuelas de esa pandemia. En ese tiempo quiso sufrir a muchas familias. Pero ¿cuál fue el común denominador de esa pandemia? El temor. El temor fue la puerta que trajo muerte, que trajo destrucción, que trajo enfermedad, que trajo depresión y tantas cosas más. Bueno, la confesión de la palabra dispersa ese temor. Vamos a ver Isaías 41.10. Vea lo que dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Me gusta esta parte porque dice, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Cuántas veces nosotros decíamos, pero por qué? ¿pero por qué? Bueno, Dios nos está dando la razón por la cual no temer y la razón por la cual no desmayar. Dice, porque yo estoy contigo. Y segundo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no algunas veces, siempre te ayudaré. ¿Sabe lo que es siempre? Siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra justicia es más que todo lo que pensamos. Dentro de todo lo que es justicia es el carácter de Dios. Por mi persona, por mi carácter, por quien yo soy, es que nunca, nunca vas a desmayar y nunca vas a temer. Si tú crees y me crees a mí, dice el Señor, y crees que yo puedo hacer eso por ti, nunca vas a tener, nunca vas a temer y nunca vas a desmayar. Ah, yo me pongo de acuerdo con esta palabra. ¿Quién se pone de acuerdo con esta palabra? Ahora, vamos, diga, yo me pongo de acuerdo, pastor, con esta palabra. Bueno, no solamente póngase de acuerdo, pero confiésela, declárela. Es la manera de disipar el dolor, el temor. Ahora ya sabe que cuando venga el temor a su vida, usted tiene una escritura donde usted se pueda agarrar y decir, Señor, yo no voy a temer. Y tengo una razón. Porque tú dijiste que tú estarías conmigo. Ni voy a desmayar ante esta situación. Y dijiste, ¿por qué? Porque tú dijiste, aquí dice, porque tú eres mi Dios. No tengo otro Dios. Yo no le sirvo a otro Dios. Peleese con esta palabra. Haga la suya. Tómela como un derecho. Y así es como el temor se va a ir de su vida. Él no dijo solamente no temas. También dijo, porque yo estoy contigo. Es cierto que nosotros mismos podemos ser débiles o indefensos, cargados de ansiedades y problemas. Dios no niega que esto puede haber en nuestras vidas. Pero en nuestra debilidad miramos su palabra para recibir fuerzas. Ahí es de donde viene. La condición suya es una realidad. La condición mía es una realidad. Yo me he encontrado en situaciones así. Pero no me quedo en esa realidad. Sé que tengo una salida. Sé que tengo un escape. Esa es la bendición de ser un hijo de Dios. Que nos da certeza y nos da seguridad. Yo, una cosa que yo he encontrado en el Evangelio, es que entre todas las cosas que el Evangelio me ofrece, es seguridad. Y yo siempre he reclamado y puesto una demanda con respecto a ese beneficio y esa oferta del Evangelio. La seguridad. Y estoy seguro de que no, mi situación no va a ser siempre la misma. Que lo que yo viva o pase no siempre va a suceder. Que va a haber un cambio. Que va a haber una transición. Que se va a terminar esta situación. Y que siempre va a ser mejor. Esa es la seguridad del Evangelio. Y eso solamente lo ofrece el Señor Jesús. Vea lo que dice, pero nuestra debilidad. Miramos su palabra para recibir fuerzas. Salmo 119, 130 dice, La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Esa es la clave. Que su palabra nos alumbra. Alumbra y nos hace entender a aquellos que somos simples. La confesión aumenta la fe. Sin confesión no hay fe. La confesión es el modo en que la fe se expresa a sí misma. La confesión del creyente hace varias cosas en él. Vea esto. Primero, mire lo que hace la fe. No solamente la fe. La confesión de la fe. Y ahora ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Es decir, confesar lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que hace? Varias cosas. Primero, lo ubica. Eso es lo primero que hace la confesión de la fe. Nos ubica. ¿En dónde estamos? Marca una. Imagínense que la palabra de Dios es su brújula. Es el compás que lo va a guiar hacia una dirección. Nos ubica. Primero, nos da una ubicación. Nos dice dónde estamos. Por lo menos ya sabemos en qué posición estamos. Nos da identidad. Que no nos va a ir mal. Por esta es la razón de que estamos ahí seguros. Y segundo, arregla las fronteras de la vida. Eso es lo que hace la palabra. Ajusta las fronteras. Es decir, empieza a hacer cambios y empieza a marcar el camino. Para que no nos salgamos de él. Va trazando el camino. Nos da esa dirección. Y nunca tendrás más de lo que confiesas. Esa es la idea. O sea, nunca tendremos más de lo que confesamos. Todo lo que usted y yo tenemos hasta ahora es el resultado de lo que hemos confesado. Si usted dice, por ejemplo, aquí ando con mi diabetes. Pues usted ya la hizo suya. Y eso es lo que usted va a manifestar. Y los niveles de diabetes siempre van a estar igual. Y va a tener que ponerse la inyección. Va a tener que siempre estar medicándose porque usted le dice, mi diabetes. Aquí con mi alta presión, ya la hizo suya. Lo que usted tiene es aquello que ha confesado. La Biblia dice que el hombre come de lo que habla. El poder, aún dice la escritura en el libro de proverbios, de la vida y de la muerte. Están en nuestra lengua y el hombre come de su fruto, de lo que habla. Con ella nos morimos o con ella vivimos. Con ella matamos o con ella revivimos. Con la palabra. Hay un poder increíble con la palabra. Si usted quiere saber qué tan poderoso es la lengua, lea el libro de Santiago y lo que dice la Biblia ahí sobre la lengua. ¿Dónde está, pastor? Búsquelo. Ahí está. Se lo dejo de tarea. Y se va a dar cuenta del poder que tiene la lengua cuando la usamos correcta o incorrectamente. Pero teniendo la, bueno, dice sin confesión no hay fe. La confesión es el modo en que la fe se expresa a sí misma. Y luego, esto quiero que lo, que lo escriba conmigo. Segunda los Corintios 4.3. Esto transformó mi vida para siempre cuando lo leí. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. En otra versión. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe. En otra versión dice, que tuvo el salmista. Porque esto está en el libro de los salmos. En el libro de los salmos, de hecho se lo voy a decir. Está en el salmo 116. Segunda los Corintios 4.13. En el 116.10. Dice, conforme a lo que está escrito en los salmos. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. En otra versión lo explica de esta manera. Dice, porque si el salmista lo creyó, lo que habló. Nosotros seguimos predicando este evangelio. Hablándolo porque lo creemos. Yo creo lo que hablo. ¿Usted cree lo que habla? Lo cree. ¿Usted cree que él es su sanador? ¿Usted cree que él es su paz? ¿Usted lo cree? Entonces, siga hablándolo. Siga hablando este mensaje. Siga diciendo a los cuatro vientos. Que él es todo lo que él dice. Que él es para usted. Sígalo diciendo. Esta es, dice, por. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué le parece si tenemos este mismo espíritu de fe usted y yo? Vamos a ponernos de acuerdo. Pastor, yo voy a tener ese mismo espíritu de fe que usted tiene. Échele. Y yo voy a tener el mismo espíritu de fe que usted tiene. Y vamos usted y yo a ponernos de acuerdo con el mismo espíritu de fe que tenía el salmista en el Salmo 116.10. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hablar. Vamos a creer. Y vamos a hablar. Vamos a hablar lo que creemos. Y creemos que él es nuestro sanador. Y creemos que él es nuestro restaurador. Y creemos que no hay nada imposible para Dios. Y lo creemos. Y eso que creemos lo hablamos con confianza. Lo decimos con mucha certidumbre. Que no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Yo lo creo. Y yo también me pongo de acuerdo con su fe. A medida que estudias la palabra de Dios y aprendes lo que la palabra dice que eres, quién eres y lo que tienes en Jesucristo, aunque no te parezca real al principio, empieza a confesar. Sí, es mío. De acuerdo a la palabra de Dios, es mío. No, entonces averiguarás que la confesión de fe crea realidad. Esa es la idea. Estar confesándolo y diciendo. Confesándolo y diciendo lo que la palabra de Dios dice. No confesando lo que el mundo dice. Lo que la palabra de Dios dice. Así terminamos la lección del día de hoy. Hoy quiero agradecerles a todos ustedes la oportunidad que me dan de compartirles cada semana estas lecciones maravillosas que hoy en nuestras vidas son una realidad. La vivimos en todo lo que hacemos, todo lo que yo le estoy compartiendo en cada una de estas clases. No es algo que escuchamos de otros y que simplemente lo repetimos como pericos. No, 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 no. Es algo que estamos viviendo en nuestras vidas. Lo experimentamos todos los días. En nuestras vidas personales, con nuestra salud, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, nuestro espíritu. Lo perfeccionamos a través de estas enseñanzas. Y nuestro matrimonio con nuestros hijos lo practicamos constantemente y son una realidad de nuestras vidas. Levante sus manos ahí donde está. Señor, yo declaro que así como es una realidad de nuestras vidas esta palabra, lo es en aquellos que están ahora escuchando y viendo esta transmisión. Yo te doy gracias por este espíritu de fe que hoy se derrama. El espíritu de fe que tenía el salmista. El espíritu de fe que manifestó el apóstol Pablo que tenía él y los apóstoles, por eso predicaban la palabra con esa misma fe del salmista, está ahora en nosotros. La creemos, nos formamos en ella, nos establecemos en esa verdad. Y gracias, Señor, porque lo que declaramos de tu palabra se hace realidad. Lo que creemos de tu palabra se manifiesta, se forma, se crea, edificamos en ello y lo recibimos. Te amamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso ahí al Señor donde está. Nos vemos a la próxima. Esperamos en la lección número 13.